La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. La Razón Radio Vamos a comenzar hoy el programa de una forma distinta. Primero, tenemos que informarles de que hoy esta es nuestra última transmisión de La Razón Radio de este 2022. Así que la vamos a disfrutar mucho. Vamos a hacer una breve pausa de dos semanitas. Vamos a tomarnos un descanso también. Vamos a volver con todos ustedes el lunes 9 de enero de 2023. Son dos semanitas en las que vamos a estar haciendo una pausa. Porque, claro, también, primero que hay que descansar. Y segundo, también que ha bajado un poco el flujo informativo, mucho diría yo. Y también hay que darse un descanso con relación a eso. Ha sido un año intenso, amigos. Un año lleno de informaciones, de cosas buenas. Tal vez mucho más las cosas malas, pero las hemos ido compartiendo con ustedes. Siempre les vamos a agradecer muy sincera y profundamente el acompañarnos todos los días, el estar junto a nosotros todos los días. Y ya les digo, vamos a hacernos una pequeña pausita de dos semanas y el 9 de enero estaremos de regreso. En mi caso, unos días más nos vamos a tomar. El 9 de enero va a estar con ustedes el colega, el compañero Rubén Atawichi. Sí, yo me voy a tomar unos días más, porque, bueno, a mí me toca estar todo este fin de año, Navidad, Año Nuevo, en fin. Y después también vamos a descansar unos días. Les decía que vamos a comenzar de una forma distinta, porque conocemos cómo es el movimiento, la vorágine de la noticia. Y por eso quiero, antes de que nos gane el tiempo, y a nombre de todo el equipo acá de La Razón Radio, yo quiero y queremos desearles a ustedes, amigos que nos siguen todos los días, una feliz Navidad, una linda noche buena en familia siempre. Abracen fuerte a los hijos, abracen fuerte a sus padres, a sus abuelos. Yo siempre digo, y nunca me voy a cansar de decir, en esta vida no hay nada más lindo que ser papás, y que los papás, las mamás, compartan con sus hijos. Para eso está hecha la Navidad, para eso están hechas estas fiestas. Y para el próximo año, amigos, pues, en lo personal todos tenemos sueños, todos tenemos deseos, pero también cuando pensamos en el bien común, cuando pensamos en nuestra sociedad, siempre decimos que lo que queremos para el próximo año es que tengamos un mejor país, que podamos vivir en paz, en tranquilidad, que hagamos democracia, que vivamos, que cuidemos esta democracia que tanto nos ha costado, que avancemos, que progresemos. Ese es nuestro deseo como país, que se imponga el diálogo, que se imponga la concertación. No hagamos caso, amigos, a esas malas lenguas que dicen, acuérdense, en Santa Cruz dijeron, el que traiciona al cabildo, o el que no hace lo que dice el cabildo, será un traidor, nos decían. Y bueno, ¿acaso consiguieron lo que el cabildo decía? Y no, por eso son considerados traidores. Acá también, amigos, acuérdense, un jefe político dijo, dijo, el que negocia con la derecha será un traidor. Y después nos enteramos de que él mismo ya había negociado varias veces con la derecha. Entonces, esas cosas, amigos, no hay que tomarlas en cuenta. Al contrario, hay que trabajar siempre por hacer democracia. Y democracia es dialogar, es concertar, es abrir espacios de entendimiento. Es también ceder, amigos, ceder. Y fíjense ustedes que si esa dirigencia cruceña hubiera sabido ceder, no hubiéramos tenido paro de 36 días. Entonces, eso es lo que vamos a desear para nuestro país. Que podamos vivir en paz, que progresemos, que trabajemos. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Así se consiguen las cosas. Y todo eso es lo que deseamos para nuestra Bolivia en el 2023. Y personalmente, amigos, pues, todos tenemos sueños, todos tenemos deseos, todos tenemos ilusiones. Y eso está bien. No hay que dejar de soñar, no hay que dejar de pensar en grande. Y claro, después hay que luchar y hay que sacrificarse y hay que esforzarse para hacer realidad esos sueños, para hacer realidad esos deseos que tenemos. Así que antes que nada, amigos, empezamos de esa forma, deseándoles entonces una muy linda Navidad, una muy linda Nochebuena. Y por supuesto, para el próximo año, todo lo mejor para nosotros, todo lo mejor para nuestro país. Y así nos quedamos tranquilos, porque como les digo, después nos gana. Aquí viene la noticia, viene la información y nos quedamos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin tiempo como para decir, comentar algunas cosas? Pues bien, ahora no, no nos va a ganar el tiempo. Ya lo hicimos, ya lo dijimos. De esa forma comenzamos, amigos. Entonces, les reiteramos, esta es la última transmisión de La Razón Radio de este 2022. Lo vamos a disfrutar mucho, como siempre, también agradeciéndoles, ya les digo, sincera y profundamente el hecho de que nos acompañen todos los días. ¿Noticias? Pues claro que sí, hay noticias. Aunque, como ya les digo, ha bajado la intensidad, ha bajado el flujo informativo de estos días. Pero, pero no por eso deja de haber noticias. Seguimos nosotros trabajando todos los días y vamos a seguir. No habrá La Razón Radio, pero sí están nuestras plataformas digitales. Estará nuestro periódico digital, por supuesto, también el periódico escrito. Todo eso, amigos, estará cotidianamente. Así que, por eso no se preocupe, estará siempre bien informado. Ayer decíamos, amigos, en nuestra transmisión, en un despacho de nuestro colega Pedro Luna, decían que los viajes, tanto las salidas, pero también el número de viajeros, se había incrementado entre un 50 y un 100%. Algunos días 50, otros 60, otros 80, pero en realidad hay ese flujo. Y eso es cierto, es cierto, amigos, mucha gente ya levantó vuelo. Ya están en otras ciudades, algunos van a otra ciudad, otros van incluso a otros países, algunos van un poco más cerca, les gustan mucho los yungas, la zona del agua, en fin. Pero para descansar no hay nada mejor que alejarse del lugar donde uno se desenvuelve, se desempeña todos los días. Eso también hace, sin duda, que el flujo informativo sea menos intenso. La gente prefiere, tiene que descansar. Son años muy duros, son años muy difíciles. Y si hay este tiempito para descansar, pues la gente lo está aprovechando. Y nosotros, pero les digo, vamos a tener esa pausita en La Razón Radio, pero en nuestros medios, en nuestro periódico escrito, nuestros periódicos escritos, Extra, La Razón, La Razón Extra, van a seguir en circulación. Y por supuesto, en nuestras plataformas digitales, en nuestro periódico digital, van a estar siempre informados a cada instante, a cada hora. Así comenzamos, amigos, entonces, le voy a preguntar a mi compañero Joaquín si podemos ir a los titulares de nuestro periódico de hoy. Claro que sí. Vamos entonces a ver qué nos trae La Razón. Hoy, viernes 23 de diciembre, mañana ya, a esta hora ya vamos a estar en los últimos correteos para la Nochebuena. Vamos entonces a la portadita del periódico de hoy. Ahí está, amigos, nuestra portadita, lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver, Joaquín, ahora comencemos por la foto. Por la foto principal, cambiaremos un poquito. Ahí está. Tarifas reguladas, dice el titular. La Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones difunde tarifario para los viajes interdepartamentales. Esto es muy importante, amigos. Ahí está en la fotografía. Pueden ver a un viajero. Lo reconoceríamos en cualquier momento. La mochila, las maletitas, la mochila más chiquita cargando todo. Así se viaja, amigos, en fin de año. Y al lado, al lado, amigos, pueden ver ustedes estos carteles, estos letreros grandes que ha puesto la Autoridad de Transporte en las terminales. ¿Para qué, amigos? Para que no lo engañen, para que no lo estafen. Porque así como hay buenas empresas y hay buenos empresarios, también hay malos. Y ellos especulan con el precio de algunos pasajes, ¿no? Lo estamos descubriendo, amigos. Lo hemos vivido varias veces en carne propia. Por eso, para evitar que eso ocurra, la ATT ha puesto estos carteles gigantes en las terminales para que usted, amigo, antes de ir a comprar su pasajito, si está yendo a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, ahí está todo, Uyuni, Villazón, en fin. Cuando usted esté yendo a comprar su pasajito, antes, antes, amigos, acérquese a estos carteles. Acérquese a estos carteles y vea cuánto cuesta el pasaje. Después, después puede ir, amigo, a su empresa favorita de transporte y comprar, pero usted ya sabe cuánto le tienen que cobrar. No tienen que cobrar ni un centavo más de lo que dice en estos tarifarios. Si alguien quiere hacerlo, pues ahí mismo está el personal de la autoridad de transporte y usted lo único que tiene que hacer es quejarse. También hay policías, también están miembros de la Guardia Municipal en las terminales, así que puede usted acercarse a ellos y quejarse si le quieren cobrar un centavo más de lo que dice este tarifario. Ahí está la información, por supuesto, en nuestro periódico La Razón. Vámonos a la apertura. Ahí está, amigos. Desde 2023, la estatal IPFB producirá diésel ecológico. Hay gran noticia que nos dieron ayer, ayer, amigos. Yacimientos cumplió 86 años, 86 años de aportar al país. Acuérdense ustedes, en la época de la capitalización, Yacimientos fue reducida, incluso se llamaba así, ¿no? Yacimientos residual, se llamaba. Fue reducida a un par de oficinas ahí en el centro de la ciudad cuando fue toda una empresa poderosa durante tantos años. Ahora lo es otra vez. Tanto que compite con otras empresas internacionales. Acuérdense, hace un par de días una revista internacional la puso entre las primeras y más grandes empresas en Sudamérica. Se ganó un premio. Pues bien, YPFB tiene un gran proyecto para el próximo año. De hecho, el proyecto ya está en marcha. Se ha invertido en la primera procesadora de diésel ecológico en Santa Cruz 40 millones de dólares. Ese proyecto está avanzando. La construcción también está avanzando. Y dentro de poco, el año 2023, vamos a tener, lo dijo ayer el presidente de YPFB, Don Armin Dorgatén, dijo, En 2023, vamos a tener los primeros barriles de diésel ecológico boliviano. Gran noticia, amigos. Además, esto tiene un impacto. Va a tener un impacto fuerte sobre la subvención que tenemos en este momento, este carburante. Acuérdense, amigos. Este año ha sido muy duro. Hemos calculado en el presupuesto 700 millones de dólares para financiar la subvención a los carburantes y hemos tenido que duplicar esa cifra por todo lo que está pasando en el contexto internacional, en la guerra allá en Ucrania. Y eso ha hecho que suban los precios de los carburantes y, por tanto, también nos está costando un poco más la subvención. Pues bien, ¿qué va a pasar cuando tengamos diésel ecológico? Vamos a ir bajando poco a poco esa subvención, ese gasto. Y ese dinero, por supuesto que lo vamos a poder utilizar en otras cosas, tal vez en obras, en proyectos, en los bonos sociales, no sé. Pero sí que nos va a servir para otra cosa. Entonces, ahí está nuestra apertura, amigos. Les repito el titular de este 2023. La estatal YPFB producirá diésel ecológico. Vamos a la subapertura. No todas son buenas noticias. Hay que reconocerlo. Acá tenemos una de las que no nos gustaría dar, pero sí, es nuestra obligación darlas. Dice, la violencia sexual ha subido en 72% en los últimos cinco años. El 95% de las víctimas son mujeres. Amigos, en los últimos días hemos tenido también este tipo de informes. Acuérdense que el gobierno dijo, los feminicidios han bajado en 18% y el 94% de los casos han sido resueltos por la policía. Esto bien, son datos interesantes y de repente positivos, pero no son lo suficiente como para ocultar todo lo que ocurre alrededor. ¿Por qué les digo, amigos? No solo por este dato que nos dan ahora, de en cuánto ha subido la violencia sexual, 72%, sino porque también nos enteramos de que los intentos de feminicidio, por ejemplo, han subido. ¿Qué es un intento de feminicidio, amigos? Es intentar ya asesinar a una mujer y por suerte, por lo que sea, esa mujer se salvó, esa mujer salvó su vida. Y eso, esos casos han subido, amigos, han subido. Los intentos de feminicidio han subido. Y lo otro, que la policía maneja con el término de feminicidio, suicidio, ¿qué quiere decir esto, amigos? De hombres, hombres que incitan a la mujer a que se quite la vida, que buscan, que atacan psicológicamente a la mujer hasta que se quite la vida. Esos casos también han subido. Así que no hay que alegrarse, al contrario, amigos. Hay datos que bajan, sí, sí, pero la realidad de toda esta problemática de la violencia contra la mujer se mantiene. Y en algunos casos hasta es más duro. Eso nos tiene que preocupar, nos tiene que llamar la atención. Y ojalá, ojalá, ayer tuvimos en el programa Piedra, Papel y Tinta que conduce nuestra directora a dos expertas que decían tenemos leyes, es cierto, pero ¿cuán efectivas están siendo esas leyes? Para nada, ¿sí? Para nada. Entonces, hay que abrir el debate, hay que seguir trabajando sobre esto, amigos. Ya les digo, es uno de los temas más preocupantes que tenemos en el país. Vamos a las llamaditas. Ahí está la lista de ascensos en las Fuerzas Armadas. Tiene observaciones. Es otra de las noticias que les traemos también hoy en nuestro periódico escrito. La Federación Boliviana de Fútbol pide que empresa de televisión pague deuda de este año, dice. Bueno, eso es algo en lo que seguramente va a haber una gran discusión porque la empresa dirá, ¿qué les voy a pagar si al final no hubo fútbol? No se jugaron los últimos partidos, entonces, ¿de qué me quieren cobrar? ¿Será solo de los anteriores partidos? Bueno, no lo sabemos, pero ahí seguramente que va a haber un gran debate. Es cierto, la empresa que transmite los partidos le debe a la Federación Boliviana de Fútbol, pero también es cierto que la Federación Boliviana de Fútbol decidió, decidió este año cortar el último campeonato. Ya lo dijimos, es por los líos en Santa Cruz, por el paro de 36 días que había y demás, pero había cualquier cantidad, digo y repito, insisto, cualquier cantidad de alternativas para que el campeonato siga. Se fue por la fácil, que era suspenderlo y bueno, ahí está el conflicto, entonces, ahora por el pago de la transmisión de los partidos. Vamos con más llamaditas, más abajito. Ahí dice, el PIB cerrará 2022 con un crecimiento cercano al 4%. Este dato, amigos, viene de una conferencia de prensa que dio ayer el ministro de Economía, el señor Marcelo Montenegro, en Santa Cruz. Allí presentó las cifras oficiales, lo que está dejando el país, una evaluación que ya unos días antes lo habíamos hecho aquí en La Paz, lo habíamos visto también nosotros y el dato que se le preguntó, bueno, ahí es hasta junio, tenemos un crecimiento de 4,1%. ¿Qué pasa el resto del año? Que es cierto, ha sido un poco más complicado. Han salido versiones de instituciones como el Instituto Boliviano de Comercio, algunas de las cámaras también, de decir que va a ser menos, que en este segundo semestre el crecimiento del país va a ser menos, se habla de 3%, los organismos internacionales calculan 2.8%. Bueno, el gobierno dio ayer su palabra y dicen, nosotros creemos que este año, estamos hablando hasta diciembre de este año, el crecimiento va a estar por el 4%. Un punto porcentual debajo del cálculo inicial, acuérdense que el cálculo para este año era 5,1%, pero también muy por encima de los últimos cálculos que se están haciendo. Ojalá si sea, amigos, 4%, alguien dirá, pero no va a haber segundo aguinaldo. Bueno, ese es otro tema, pero 4% a esta altura, bajo este contexto internacional tan difícil, no deja de ser una cifra interesante, no hay que desmerecerla. El crecimiento en estos momentos en otros países, amigos, es mucho más complicado. Incluso algunos ya están yendo para abajo, no tienen ni siquiera el 0,1%, están yendo para abajo, y eso por la difícil situación que estamos pasando. Una última llamadita, atención padres de familia, inscripciones escolares comienzan el 16 de enero. Tal vez a los alumnos esto no les guste, ¿no? Es decir, apenas estamos comenzando la vacación y ya están hablando de la siguiente inscripción. Es que el trabajo es así, ¿no? Así se prepara el Ministerio de Educación, hay un calendario, sin duda, que hay que irlos cumpliendo. Y para los papás también esta información les sirve. Siempre hay que ir preparando algún documento, el certificado de nacimiento, la libreta, las vacunas, en fin. Siempre hay algo que falta y por eso es mejor avisarles con tiempo. Ahora ya lo saben, el 16 de enero, seguramente es lunes, seguro que es lunes 16 de enero, comienzan las inscripciones. Vamos a ir buscando para nuestro periódico digital, pero también para nuestro periódico escrito, para ir dándoles pautas, amigos, de cómo va a ser la inscripción. Ha cambiado mucho eso, en algunos colegios ya no se necesita, los alumnos pasan automáticamente. Pero, ¿qué pasa con los alumnos nuevos o qué pasa con los que quieren cambiarse de colegio? Bueno, en fin, todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes días, pero la noticia principal, la más importante, ya se la damos en este momento, amigos. Las inscripciones escolares comienzan el lunes 16 de enero de 2023. Tenemos una última llamadita para arriba, si nos vamos. Ahí está, dice, cinco empleados de boa en la mira por el extravío del gatito Tito. Conocen ya esta historia, amigos, hecho viral. Nosotros también ya le hemos abordado varias veces. Este gatito cuya dueña regresó de Europa, se lo quiso llevar. Es un gatito terapéutico, la dueña lo usa para eso, lo subió en un avión de boa, y bueno, cuando llegó a su destino, el gatito ya no estaba. Hay un misterio en torno a la desaparición del gatito, hay varias versiones. Algunos dicen que se murió por el calor que hacía ahí abajo, en la bodega, en la parte de abajo del avión, y que no pudo soportar el calor y que por eso la empresa lo hizo desaparecer. Otros dicen que al salir de repente se abrió la jaula. En fin, hay varias historias y por eso se está trabajando en una investigación. Hay un grupo de abogados que se ha puesto al servicio de la dueña del gatito y está trabajando también en esto. Lamentablemente nos decían, no se puede abrir un proceso en este momento porque hay una vacación judicial, pero ni bien vuelvan a trabajar de lleno, los jueces, los fiscales, bueno, ellos tienen pensado abrir un proceso contra estas cinco personas. Hay una cadenita ahí, ¿no? Desde la persona que recibe al animal en su jaulita, el que tiene que transportarlo hasta el avión, el que tiene que bajarlo, la encargada del despacho, en fin, son esas cinco personas las que van a ser investigadas por este caso. Increíble, amigos, leíamos, y por lo que informan también nuestros colegas acá, que creo que es el segundo caso. En un país en Europa ocurrió algo parecido hace años y ahora en Bolivia. ¿Cómo pudo pasar eso? En fin, ya les digo, se va a ir investigando seguramente y algún rato sabremos qué fue en realidad lo que pasó con este animalito. Donde está, sí, qué fue de su paradero. La dueña lo sigue buscando, lo sigue buscando, pero es bien difícil saber ya a esta altura, después de tantos días de que ocurrió esto, es bien difícil saber dónde puede estar o qué es lo que le pasó realmente. Una linda historia. Entonces, también, amigos, la puede leer hoy en nuestro periódico escrito. ¿Qué tenemos los viernes? Cada viernes tenemos esto que se llama Energías y Negocios. Es un producto de La Razón que se edita en la ciudad de Santa Cruz con nuestros colegas allá, Pablo de Esa a cargo. Le mandamos un saludo. Ahí está, ahí está el presidente en la fotografía principal, al fondo el logotipo de nuestra empresa YPFB y el titular dice aniversario. YPFB celebra 86 años con récord de ingresos. Es algo de lo que habíamos hablado, amigos, también algún rato. Una noticia que se dio, estamos hablando de más o menos 5.900 millones de dólares en ventas que va a tener este año Yacimientos, de los cuales, bueno, una parte serán para su administración, qué sé yo, pero el grueso, amigos, recuerden, entra también a colaborar en todo lo que son los bonos sociales, otros proyectos de inversión que tiene el Estado y ese es el aporte que nos da Yacimientos en este momento. Hace un rato hablábamos de cómo en la época de la capitalización había sido reducida a un par de oficinas en el centro, acá en La Paz, cuando había sido una empresa tan poderosa, tan grande. Gracias a Dios, amigos, y otra vez Yacimientos es una empresa súper grande, es la más grande que tenemos en Bolivia, figura en todas las estadísticas, en todos los rankings, en todo lado siempre, como la empresa más grande. Ayer cumplió 86 años, dice, la estatal petrolera apunta a cerrar 2022 con ventas por 5.900 millones de dólares. La renta petrolera crecerá en 2022, dice también otro de los titulitos de nuestro suplemento especial Energías y Negocios. Ya lo sabe, amigos, entonces, si va a comprar su periódico La Razón de Hoy, exige este suplemento, ya les digo, especializado en todo lo que es economía. Un esfuerzo que hacen nuestros colegas desde la ciudad de Santa Cruz. Ahí está entonces, amigos, la lectura de nuestros titulares. Nos quedamos un poquito con esto del titular este que les hemos leído sobre el biodiésel. Es un proyecto, amigos, que no es nuevo, o sea, lo estamos ejecutando ahora, pero viene ya de hace, no sé si un par de décadas, de la idea de hacer biodiésel, es decir, hacer diésel, ese diésel que le ponemos al camión, de algunos vegetales, amigos, no tengo en este momento los nombres, no los pude memorizar, de qué tipo de vegetales, de qué tipo de plantas son, pero son unas plantas que se pueden producir en el oriente del país, por ejemplo, y en el norte, acá en el norte paseño. Estas plantas crecen como cualquier otra, se las cultiva como cualquier otra, pero luego tienen esa virtud de poder convertirse en diésel, sí, se convierten en un carburante. ¿Cuál es su cualidad mayor? Que no contaminan, no son contaminantes, distinto al diésel que tenemos ahora, cuando usted está por ahí caminando y se le cruza un camión, un tractor, qué sé yo, y ese humo negro que sale, ese es el diésel que usamos actualmente, es el diésel fósil, es el diésel que se obtiene del petróleo, y ese sí es altamente contaminante, a simple vista, usted lo puede ver cuando pasan los vehículos que usan este diésel delante de usted, ese humo que despiden, despiden de ese, ese humo es contaminante, al contrario, este biodiésel no contamina, es una de sus virtudes, la otra, obviamente, que es mucho más barato, el costo es mucho más barato, ya les digo, la producción misma se hace a través de cultivos, y luego, obviamente, de un proceso que se va a hacer en esa planta que estamos construyendo en Santa Cruz. una alegría, amigos, porque ya les digo, no es un proyecto del año pasado, es un proyecto ya que debe tener por lo menos dos décadas de las que venimos hablando del famoso biodesil, finalmente, se va a hacer realidad, ahí está la nota que tenemos hoy día, diésel ecológico, dice, en 2023 se tendrá el primer barril 100% boliviano, ya se construye la primera planta con una inversión de 40 millones de dólares, lo que les contaba, este es nuestro trabajo de nuestro colega Yuri Flores, que está publicado hoy en nuestro periódico, dice el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgaten, anunció que en 2023 se tendrá el primer barril de biodiesel producido por la petrolera estatal, lo que permitirá reducir los volúmenes de importación de diésel, lo que les decíamos, el otro impacto que va a tener este, esto es que vamos a ir poco a poco reduciendo toda esa inversión que hacemos en la importación de diésel actual, alguna gente siempre se preguntaba por qué lo importamos, por qué importamos gasolina, porque no tenemos, amigos, somos un país con, gracias a Dios, con riquezas y con reservas interesantes de gas natural, que es algo muy distinto, del gas natural, siempre y cuando sea lo que los expertos llaman el gas húmedo, se pueden obtener otro tipo de carburantes líquidos, por ejemplo, gasolinas, pero diésel no, en cambio el diésel solo sale del petróleo y nosotros no somos una potencia petrolífera, sí tenemos gas, pero no tenemos mucho petróleo, entonces por eso estamos obligados, obligados a importar este diésel, este diésel además que llega con un precio y acá lo subvencionamos, y eso es lo triste, que algunos no saben valorar eso, por ejemplo en Santa Cruz y hay que decirlo claramente, se quejan de cómo los trata el gobierno, ahora están revisando su relación con el Estado Central, en fin, cuando los que más se benefician con la subvención del diésel son los agroindustriales cruceños, hacia ellos va este diésel que lo importamos, fíjense, mil cuatrocientos millones de dólares nos está costando la importación de diésel y de gasolinas este año, y la gran parte ya les digo, se va hacia Santa Cruz, hacia la agroindustria, entonces duele cuando algunos se quejan, cuando algunos dicen cómo nos trata el Estado centralista, no sé qué, y después son los primeros en beneficiarse, por ejemplo, de este tipo de medidas, el biodiésel nos va a ayudar a reducir esos costos, nos va a ayudar a reducir la importación y ojalá en algún momento podamos equilibrar, es decir, que podamos producir por lo menos la mitad y bajar la importación que tenemos a la mitad, esas son las proyecciones, ojalá que se puedan hacer, les hablamos de esto amigos porque sin duda, sin duda que va a tener un impacto muy positivo sobre nuestra economía, está en construcción la primera planta, los primeros barriles de ese biodiésel los vamos a tener el próximo año, pero después hay otras plantas que están proyectadas y presupuestadas también para construirse, entiendo yo que son tres, no lo tengo en la memoria en este rato, pero creo que entiendo que van a ser hasta tres plantas de biodiésel que vamos a tener, ojalá sea esto lo más pronto posible, ahí está entonces amigos, nuestra primera parte de la transmisión de hoy de La Razón Radio, ya hemos dado lectura también a nuestros titulares, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y luego seguramente ya volvemos con toda esta dinámica que les presentamos cada día, vamos a nuestra primera pausa entonces. En un momento regresamos con La Razón Radio. Celebre el Cyber Week junto a La Razón Store. Encuentra los siguientes productos con 50% de descuento. Cuatro carteles del automotor a solo 40 bolivianos, nueve cursos de fotografías más DVD incluido a solo 90 bolivianos, tres discos de los grandes maestros de la ópera a solo 22 bolivianos, colección de 12 revistas para el cuidado de tu bebé, más accesorios de obsequio por solo 54 bolivianos. No te pierdas estos grandes descuentos. Ingresa ya a nuestra página web larrazonventas.com.bo. Él es Carlos. Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del Loro de Oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazón.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del Loro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. Continuamos con La Razón Radio. 9 de la mañana con 34 minutos. Amigos, les vamos a leer una noticia de último momento interesante, por cierto, es algo que en su momento había sido una preocupación, pero bueno, les vamos a leer, este es un comunicado del Banco Central de Bolivia que habla sobre las reservas internacionales. Acuérdense, amigos, habíamos dicho que las reservas estaban en su tope más bajo, pues nada, el Banco Central de Bolivia informa que al 20 de diciembre las reservas internacionales netas del país están en los 4 mil millones de dólares, monto que de acuerdo a la principal institución financiera del país, supera los parámetros referenciales para la administración de reservas determinadas por organismos internacionales. Ahí está entonces, amigos, les leemos este comunicadito. Estamos ya preparando una nota para subirla a nuestro periódico digital. Es un tema que había preocupado esto de las reservas, pero bueno, ahora tenemos ahí el comunicado del Banco Central emitido anoche, sí, anoche fue emitido este comunicado en el que le da también a la población esa tranquilidad de saber de que esto que había sido en su momento motivo de preocupación, pues ahí está otra vez, 4 mil millones de dólares, las reservas. Alguien dirá, pero sí, en algún momento alcanzamos los 14 mil, 15 mil millones de dólares. Sí, es cierto, es cierto, en algunos momentos también no llegábamos ni a los 500 millones, también es cierto, pero bueno, ahora estamos por los 4 mil millones de dólares, según el Banco Central, por demás, encima de los parámetros internacionales, y bueno, aunque no dice el comunicado exactamente cuánto está en divisas y cuánto está en oro, podríamos hacer un cálculo, esto no es oficial, les digo, habíamos visto de que el oro más o menos son 2 mil 800 millones de dólares, y por tanto, podríamos inferir de que las reservas en divisas están por los 1 mil 200 millones de dólares. Vamos a tratar de confirmar también esa información de último momento que nos trae nuestro periódico digital a cargo siempre acá de todos los colegas con los que trabajamos todas las mañanas. Vamos a continuar, amigos, entonces, mientras esperamos nuestra primera entrevista. Ah, ya está, ya está, entonces, ya tenemos a nuestro primer invitado, ya no lo vamos a esperar más, si está con nosotros, don Wilfredo Chávez, el Procurador General del Estado, a quien le vamos a agradecer, le vamos a dar primero la cordial bienvenida, don Wilfredo, ¿cómo está? Antonio Dalén se le saluda, bienvenido otra vez a La Razón Radio. Hemos perdido la comunicación, sí, estamos con algunos, estamos con algunos problemitas técnicos, con él vamos a hablar con el Procurador, ha habido un último fallo, estos, acuérdense, amigos, estos laudos que estamos producto de la nacionalización y de algunos otros conflictos que hemos tenido con empresas internacionales, con empresas transnacionales, pues el Procurador nos va a dar una buena noticia, nos va a hablar de un laudo que salió a favor del Estado, prefiero que sea él quien nos cuente, él tiene los datos más precisos, más exactos, vamos a esperar la comunicación que teníamos con él, ya lo teníamos en línea, pero bueno, estas cosas que a veces tiene la tecnología, que hay que saber también comprenderlas, se nos fue, pero estamos esperando que él vuelva en cualquier minuto, vamos a tener, como les digo amigos, otra vez el contacto con el Procurador y vamos a escuchar esa buena noticia que nos tiene, ya les digo, es un laudo que salió a favor del Estado Boliviano en un proceso en el que estaba involucrado nuestra empresa de alimentos, en mapa tengo entendido, sí, en mapa estaba involucrada en este proceso, que ha salido a favor, creo que era más o menos por 15 millones de dólares, que la empresa transnacional nos estaba pidiendo que les paguemos, pero que al final salió a favor del Estado Boliviano, es otro dato, otra buena noticia que el Contralor nos quiere dar, así que en cuanto recuperemos el contacto con él, pues vamos a tener esta buena noticia, mientras lo esperamos, acuérdense amigos que la semana pasada, sí, la semana pasada fue que tuvimos otra entrevista también con el Procurador y él nos decía, nos daba datos interesantes, nos decía que las empresas en todos estos procesos que hemos tenido, sobre todo en el sector de hidrocarburos, ellos habían pedido más de 4 mil millones de dólares que querían que les paguemos, por la nacionalización, por estos procesos de nuevos contratos que hemos firmado con estas empresas y algunas se fueron, otras sí, se quedaron, pero bajo otras condiciones, entonces todos estos procesos habían demandado más o menos 4 mil millones de dólares que estaban en juego, pero al final, pero al final, gracias al trabajo que hizo también la representación boliviana, se llegó a pagar menos de mil millones, sí, eso fue una buena noticia porque ya les digo, estos procesos suelen ser muy complicados, las empresas transnacionales tienen sin duda alguna mucho peso en el contexto internacional y cuando se trata de estos procesos, a veces es difícil ganarles y allá es difícil enfrentarles, así que imagínense, ganarles es mucho más difícil todavía, pero bueno, todo eso se fue consiguiendo de 4 mil millones, bueno, el Estado no pagó ni mil y bueno, hay otros procesos que todavía están en curso, como este que les digo, que también sale a favor del Estado, amigos, esto recuerden viene, deviene de los procesos de nacionalización, había un hecho cálculos con el procurador, acuérdense, en esa entrevista cuando decíamos, bueno, al final estamos pagando eso, pero y eso qué representa con relación a todo lo que ya se habían llevado las empresas, sobre todo en el sector de hidrocarburos, acuérdense de esta fórmula 82-18 que teníamos, 82% de cada 100 dólares que se generaba en el sector de hidrocarburos, 82 se los llevaba la empresa transnacional y 18 quedaba en el país, entonces esa diferencia de cuánto se llevaron durante tantos años, bueno, esos cálculos no se hacen, les digo esto porque han habido voces sobre todo de la oposición política y de algunos sectores de decir cómo el país va a pagar tanto por los juicios y se rasgan las vestiduras porque se pierde un juicio o hay que pagar algo y demás y es cierto a quién le gusta pagar, a quién le gusta perder, a quién le gusta tener que dar dinero sobre todo cuando nos cuesta tanto, pero, pero, no hay que ver solo esa parte de la realidad, hay que ver todo completo y en ese contexto nos hacíamos nosotros la pregunta de decir, bueno, y si hubiera seguido esa fórmula del 18 para el país y 82 para la empresa, ¿cuánto se hubieran llevado? Muchísimo más de los mil millones que estamos pagando ahora, sin lugar a dudas, y si hubiesen seguido y si hubiesen seguido las empresas con esas ventajas, con 82% para ellos y con 18% para nosotros, ¿cuánto más se hubieran llevado? Le hemos preguntado eso al procurador y él nos decía que en estos últimos años, por ejemplo, la renta petrolera ha sido de 50 mil millones de dólares. Todo eso se lo hubieran llevado, amigos, todo ese dinero hubiera sido para esas empresas, entonces, no hay punto de comparación y no hay punto de comparación, ¿sí? Lo que ocurre, entonces, amigos, es que eso no deja de ser sino política, politiquería en algunos casos. Me dice producción que vamos a intentar un poco más adelante el contacto con el procurador, entre tanto, tenemos ya otra entrevista también preparada, como siempre, un amigo de la casa, le voy a dar la más cordial bienvenida, él es Vladimir Peña, siempre ha trabajado con nosotros, sobre todo este año, Vladimir, Antonio de Alencia, le saluda, buen día. Muy buenos días, Antonio, un gusto saludarlo. Igualmente, Vladimir, lo hemos convocado esta vez, ya falta poquito para terminar este año, muchas cosas han ocurrido, sin lugar a dudas, Santa Cruz ha sido el epicentro, sobre todo, de esa vorágine política que hemos tenido durante este 2022. ¿Qué valor se nace, Vladimir? ¿Cómo cree que queda Santa Cruz después de esos 36 días de paro, después de las pugnas con el poder central, en fin, después de todo eso que hemos vivido en este año, ¿cómo queda Santa Cruz? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue este 2022? Al margen del paro de los 36 días, que probablemente es el foco de mayor atención en la evaluación final, por lo que significó y por todo lo que aconteció durante esos 36 días, yo creo que, en términos generales, estamos ante un año perdido por parte de la clase política para reactivar la economía del país, para poder ayudar a las familias que menos posibilidades tienen. Todavía hay una gran angustia en muchísimas familias bolivianas, en Santa Cruz también, lo propio, porque no han encontrado después de la pandemia, después de la crisis económica, salidas viables a una situación crítica, ¿no? Hablo en términos de empleo, en términos de sanidad, en términos de educación también. desgraciadamente, en 2022 hemos comprobado que pese a que las familias pasan por momentos durísimos, donde necesitan de las instituciones, necesitan de las autoridades, las autoridades han dedicado su tiempo a pelearse entre ellas en vez de resolver los problemas de los ciudadanos. Y esto se aplica para el gobierno nacional, se aplica para la gobernación y se aplica también para el gobierno municipal. Entonces hemos tenido un año lleno de confrontación, polarización y vacío institucional para resolver los problemas de los ciudadanos. Están ahí amontonándose las causas estructurales del país y también la ausencia de políticas prácticas flexibles que puedan dar alivio al sufrimiento que han sentido las familias. Los 36 días de paro que ha sido tal vez el hecho político más significativo, deja cosas buenas y también cosas negativas. En las cosas positivas demuestra la rebeldía de Santa Cruz entre el gobierno nacional cuando cree que el gobierno actúa de forma injusta con la región y con el país en este caso que era posponer de forma indefinida el censo y además dejar en la nebulosa temas tan sensibles como coparticipación tributaria, la aplicación de los resultados para las próximas elecciones. Entonces esa causa movilizante para los cruceños en concentraciones, cabildo o el mismo paro de los 36 días demuestran que Santa Cruz tiene ganas, tiene energía para poder ponerle un alto a un gobierno que no dialoga a un gobierno que no establece medidas de forma de consenso sino que impone de forma discrecional y además sin ningún beneficio para el país. pero también nos dejó por lo largo lo extendido los hechos de violencia que se dieron el propio paro cívico va contra el propio sentido democrático de la protesta ¿no? Aquellos abusos, los cuatro muertos, los excesos que se dieron en la rotonda, en las avenidas, esta al final ya disputa o enfrentamiento entre ciudadanos que estaban ejerciendo las medidas de protesta y los ciudadanos que querían llegar a su fuente de trabajo o simplemente transitar por la ciudad creo que dejó más desquebrajada la convivencia social en Santa Cruz y desgraciadamente después del paro nadie se ha dedicado a poder costurar surcir esas heridas tan lamentables en el plano social que nos ha dejado la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y menos aún establecer políticas económicas que de alguna manera puedan paliar todos los efectos negativos del paro que se ha dado en síntesis creo que un año donde se reafirma que la política se ha vuelto inútil estéril para resolver los problemas de los ciudadanos más bien acarrea más problemas a la ciudadanía donde hay una ciudadanía que está dispuesta a ponerle un alto al gobierno pero que habrá que encontrar de cara al futuro mecanismos más eficaces porque el paro como tal lo único que hace es autolesionarnos como sociedad Vladimir confrontación polarización son las palabras sin duda son palabras sin duda duras pero es lo que ha quedado del conflicto por el censo en particular en Santa Cruz la sociedad de Santa Cruz la clase política cómo ha sentido el efecto del paro y en realidad de todo este proceso que hemos tenido este año el otro día me invitaron a La Paz a ver unos estudios sobre opinión pública y que eran unos estudios nacionales y creo que la ciudadanía lo tiene claro esos estudios decían que el paro había sido una movilización ciudadana importante pero que también a raíz del censo la gente veía que el gobierno no había actuado bien y que la oposición también se había equivocado la gente después del paro aplaza a los políticos resalta el espíritu de Santa Cruz combativos rebeldes pero aplaza al oficialismo y a la oposición y yo creo que esto es lo que la gente está viendo que los políticos lo único que les interesa es la confrontación la polarización no les importa los costos el sufrimiento lo que pasa en las familias en el día a día y en el caso de la gobernación de Santa Cruz y en el caso del municipio de Santa Cruz de la Sierra adicionalmente este año hemos visto escándalos de corrupción parálisis en la gestión pública no se ve horizonte hasta el día de hoy de gestión de la gobernación de Santa Cruz un segundo año confirmatorio de que la gestión en la gobernación está paralizada no encuentra por donde ilvanar un tejido institucional que empiece a funcionar como un engranaje más allá de unas dos o tres cositas puntuales que son herencia de la anterior gestión y que lo han inaugurado como propia no ha habido más el puente sobre el río Piraí para conectar dos municipios del área metropolitana una carretera en el norte o el propio banco de sangre las tres obras más importantes del señor Camacho son obras que heredó de la anterior gestión pero hoy no hay ninguna gestión que tenga un mínimo contenido de carácter social tenemos el hospital de Montero un año redondo ha cumplido cerrado con responsabilidad del gobierno nacional y la gobernación de Santa Cruz entonces estamos ante un franco retroceso de los avances importantes que se habían hecho en términos de gestión autonómica departamental y en términos de la gestión del alcalde Johnny Fernández es un continuismo de la gestión de Percy Fernández pero sin el carisma del anterior alcalde seguramente sin los recursos que se tenía ahora y lo único que hay promesas el otro día han firmado un supuesto convenio millonario con el gobierno nacional para hacer obras en términos de mercado y otras infraestructuras pero ya dos años el alcalde Fernández lo único que ha mostrado la ciudad es que continúa con un modelo de los años 90 que construyeron los Fernández Johnny Fernández y los hermanos Fernández que se sustenta en el prevendalismo en cosas al margen de las normas democráticas de la transparencia y que ahora han dañado terriblemente su gestión con hechos de corrupción entonces hay un alargamiento de una gestión de un modelo que ya es obsoleto y que está perforado por la corrupción entonces la gente está cansada yo creo que si hoy habría un revocatorio seguramente revocan al alcalde Fernández no estoy diciendo ni sugiriendo que esta sea la salida no creo en los referéndums revocatorios pero hay un aplazo total tanto de la gobernación como de la alcaldía lamentablemente para los curseños Vladimir esto no es nuevo sin duda durante este año de conflictos han habido figuras políticas en Santa Cruz hay que ser puntuales el mismo alcalde pero también el gobernador y otras figuras que han querido seguramente aprovechar el momento ese aprovechar entre comillas pero así es también para lanzarse como figuras seguramente no solo locales también nacionales ¿tú crees que han logrado su propósito o es al revés o están dentro de esto que la gente dice aplazados? le hacía mención Antonio hace rato a los números que vi de ese estudio que es un estudio serio nacional y la gente aplaza todo es verdad que con mayor contundencia que otro pero lo que está claro es que la gente ya está acobardada cansada de la política infructífera que solamente vende ruido humo peleas insultos descalificaciones de unos y de otros y quienes quieran aprovechar ese momento para surgir un momento tan delicado yo creo que se van a equivocar la gente mira las elecciones todavía con lejanía faltan tres años si bien somos una sociedad altamente politizada yo creo que la ciudadanía ve que estos intereses siempre puestos por encima del interés común de los ciudadanos son intereses espurios que denotan que a los políticos solamente les interesa llegar al poder y no resolver los problemas de la gente entonces no veo que la gente esté hoy mirando quien puede ser el próximo alcalde gobernador o presidente la gente mira las elecciones con tres años ve sus problemas que siguen ahí sin solución y dice oiga de una vez pónganse a trabajar que para eso lo hemos elegido en vez de estar dándonos más problemas en vez de darnos más paro más política improductiva menos diálogo que no resuelva los problemas para qué se le pagan a los senadores y diputados para que hayan leyes en beneficio de la gente no puede ser que haya que hacer un paro para que aprueben una ley que pueda dar una salida política cuando lo pudieron hacer en el día uno entonces yo creo que el paro ha demostrado la ineficacia de nuestras instituciones el interés del poder por el poder de quienes están hoy en las instituciones y no saben qué hacer cuando se les pide gestión pública de todas maneras seguro que este astillo va a terminar pronto en la gente en buscar alternativas de cara al 2025 pero creo que hoy estamos todavía en una etapa donde la gente está pidiendo cuenta a quienes están en las instituciones públicas en este contexto Vladimir y tomando en cuenta de que el próximo año más o menos vamos a tener las mismas características ayer entrevistábamos a políticos de oficialismo y oposición y ellos decían bueno vamos a estar obligados a hacer acuerdos a dialogar a sentarnos porque hay proyectos grandes por ejemplo en la asamblea que sí o sí necesitan dos tercios en fin ¿cómo ves el 2023 tomando en cuenta ya todo este escenario del que estamos hablando? he escuchado aquella hipótesis me parece interesante que haya por lo menos la intención de buscar acuerdos consensos es algo que se ha perdido desde hace más de dos décadas pero hay que tener cuidado que esto sea una trampa ¿por qué digo aquello? si es una actitud de un cambio de modelo de gestión política en el país de no dialogar de ver al adversario como el enemigo como el que hay que destruir a buscar acuerdos en función del interés ciudadano a ver quiénes tienen las mejores ideas debatir que para eso son los parlamentos las asambleas me parece magnífico sería un avance democrático importante pero lo que estoy viendo es que esto se hace de forma forzada porque los números no le dan al oficialismo la fisura que hay entre Alex y el presidente Arce hace que el presidente tenga que buscar acuerdos por un lado y por el otro algunas veces con la facción de Evo Morales dentro del propio MAS cuando dan los números salen adelante u otras veces con sectores de la oposición política entonces el presidente parece que es el beneficiado porque puede negociar con un lado y con el otro en función de los intereses coyunturales que hay en cada votación si es este el modelo que le van a presentar a la ciudadanía simplemente de negociación de intereses circunstanciales con uno o con otro yo creo que eso era el pasado el coteo en función de los intereses si es que el debate es en función que es lo mejor que es lo positivo para el conjunto de la sociedad boliviana magnífico que el debate el diálogo la concertación incluso los desacuerdos sean democráticos eso es bueno pero si es que la negociación siempre viene por debajo de la mesa y dicen no, no hemos llegado a ningún acuerdo pero van y votan en el parlamento de forma conjunta y tratan de engañar a la ciudadanía yo creo que eso es peor porque quieren tomar pelo a la gente entonces la fractura que hay dentro del movimiento del socialismo creo que va a llevar al presidente a buscar salvar su gestión a como dé lugar ojalá que esto pueda significar una mejora en la actuación de nuestras instituciones democráticas especialmente en la asamblea legislativa plurinacional sería lo óptimo pero me temo que se vuelva al chantaje como hemos visto en el tema del presupuesto general de la nación el aladebo no vota pero después le ofrecen créditos y no sé qué y ya votan ¿cómo era eso que los argumentos del aladebo eran que el presupuesto general de la nación no era para todo el país que era altamente centralista no sé cuántos términos descalificativos al presupuesto pero van y le ofrecen proyectos y ya el presupuesto de la noche a la mañana ha pasado de malo a ser bueno yo creo que eso más bien es un síntoma adicional del grado de descomposición del proceso de cambio y de la falta alternativa en el país Vladimir sin duda ayer te decía hablábamos con políticos y ellos planteaban de que hasta ahora por ejemplo la oposición se ha dejado sentir en algunas cosas mínimas mínimas pero que su rol por ahora siendo que ahora tiene un poco más de peso en la asamblea legislativa no es importante tú qué opinas cómo ves el rol de la oposición hasta ahora y qué crees de cómo debería comenzar a funcionar de aquí en adelante siguiendo la opinión pública y del estudio que te he comentado Antonio hay una palabra que define a nuestras instituciones hoy para la ciudadanía desde el campo de la ciudadanía la inercia y creo que esa es la palabra que define adecuadamente lo que está pasando hoy tenemos instituciones que se han dejado de estar que se guían por la inercia y ya te digo si la gente aplaza tanto al oficialismo como a la oposición es también yo creo algo muy positivo de cara al futuro la gente está diciendo que la polarización que la confrontación que el enfrentamiento que esta esterilidad de la política ya tiene hastiado a los ciudadanos entonces creo que hoy en este receso de fin de año tanto el gobierno como las fuerzas políticas del país tienen una labor importante tienen que reflexionar la gente está cansada señores y hay que decir así de que la política en el país sea improductiva de que sea ruido enfrentamiento insultos juicios criminalización este con tantas espujas o pulsetas entre unos y entre otros la gente quiere una política útil constructiva que beneficie a la gente que ayude a solucionar los problemas de los ciudadanos que dé alivio a las familias que están sufriendo más entonces si la política sigue como tal la gente va a seguir decepcionándose y esto no es bueno para nuestra democracia porque al final estos señores los que están ahora como los anteriores van a pasar y el sistema democrático es el que se resiente entonces recuperar un sistema democrático construir un sistema democrático más eficiente va a costar muchísimo más porque el deterioro es un deterioro continuo entonces hay que salir de la inercia y hay que buscar una nueva forma de gestionar la política y esta es una tarea tanto de la oposición como también del oficialismo es verdad que el oficialismo tiene una mayor responsabilidad pero estamos ante una situación donde el oficialismo está aplazado y la oposición también donde la gente no vislumbra una alternativa fuera del movimiento al socialismo y esa también es una tarea importantísima que tiene que hacer la oposición no basta con solo resistir no basta con solo esperar que el más se siga fragmentando más la gente quiere mirar al futuro y el futuro tiene que ser esperanzador convocante ilusionante y tiene que tener una alternativa de un país mejor te voy a preguntar algo ahora relacionado con Santa Cruz de tu región tu departamento tú lo conoces muy bien y también ya hemos hecho una especie de pequeña evaluación de sus actuales autoridades con todo ese contexto Vladimir que esperas para Santa Cruz el 2023 como ves habrá en algún momento señales de que puede salir adelante la gobernación la alcaldía en fin como ves el 2023 para Santa Cruz si bien es cierto que no hay mucho optimismo en que las instituciones vayan a cambiar yo siempre trato de ser optimista y no solamente por serlo porque conozco Santa Cruz gracias a Dios conozco los nueve departamentos del país conozco muchísimas ciudades y creo en Bolivia creo en Santa Cruz veo que la gente tiene empuje tiene ganas hay que confiar en la fuerza de la ciudadanía Santa Cruz ha demostrado que en las situaciones más difíciles es una ciudad que sale adelante es un departamento que pone el hombro al país que hace su cuota parte de responsabilidad en términos nacionales pese a que nuestras instituciones hoy están atrofiadas la gente sigue impulsando el país los indicadores de reactivación en el campo privado son buenos ojalá que se puedan seguir estimulando que se pueda recuperar el tema del empleo a la época prepandémica que se pueda recuperar la estabilidad también que se pueda dar vías de solución a los contactes conflictos que se vaya erradicando esta cultura del bloqueo del paro de lesionar los derechos de los ciudadanos para reclamar nuestros propios derechos entonces hay un sinnúmero de oportunidades por delante es cierto que hemos dejado pasar precisamente por la polarización y la pelea inútil de los políticos e inmejorables situaciones con la crisis mundial que hay sobre los alimentos pero Santa Cruz tiene un enorme potencial y que no solamente se basa en su capacidad agroproductora sino en la capacidad de su gente hay una juventud que cada vez es más dinámica entonces yo confío en la gente confío en la gente de Santa Cruz en la gente cruzoseña y confío en Bolivia vamos a salir adelante y confío también en la presión ciudadana como elemento para que nuestras instituciones mejoren y para que nuestras autoridades cambien cuando hay conciencia ciudadana se puede tener a un gobierno abusivo se puede impulsar a autoridades incompetentes y también se tiene que luchar contra la corrupción y los males que desgraciadamente ahora acechan a las instituciones de nuestro departamento así que mientras tengamos una ciudadanía valiente una ciudadanía trabajadora comprometida con la democracia y capaz de movilizarse ante la injusticia Santa Cruz va a salir adelante y creo que Santa Cruz también puede colaborar y cooperar para que el país pueda cambiar en una dirección donde todos podamos ganar perfecto Vladimir te vamos a agradecer como siempre la gentileza que tienes con la Razón Radio ha sido un año interesante que hemos compartido gracias siempre por esas luces que nos ofreces por el análisis por la opinión por supuesto que al año contamos también contigo para seguir adelante acá en la Razón Radio Vladimir fuerte abrazo gracias por todo como siempre muchas gracias muchas gracias a usted a usted Antonio a Rubén a todo el equipo de la Razón y por intermedio suyo a todo el país especialmente a la paz felices fiestas a ustedes a toda la ciudadanía boliviana que sea un momento de reencuentro familiar y también todo lo mejor para todos los bolivianos el próximo año 2023 muchísimas gracias a ustedes y a su servicio también para cuando nos convoquen gracias Vladimir lo mismo para usted por supuesto fuerte abrazo feliz navidad y que también el 2023 sea muy positivo de logros de éxitos ahí está amigos entonces esta entrevista este análisis que hemos tenido varias veces acá durante el 2022 con Vladimir Peña sobre todo en aquellos momentos acuérdense tan álgidos que hemos vivido en los momentos del paro como él dice de la confrontación del enfrentamiento entre bolivianos que al final terminó siendo también entre cruceños eso es lo lamentable pero bueno Vladimir dice que hay cosas buenas y hay cosas positivas lo positivo de todo ese conflicto que hemos tenido este año es que ha demostrado que la sociedad cruceña que los cruceños siguen siendo gente rebelde que siempre se van a levantar contra todo lo que consideren una injusticia lo negativo obviamente toda la violencia que se ha sufrido durante el paro los abusos en fin tantas cosas que han pasado amigos y cuantas veces las hemos repetido aquí como va el futuro Vladimir pues bien él dice la clase política se ha aplazado y eso no lo dice él ni lo digo yo hay datos hay un estudio bueno en realidad hay varios estudios amigos en los que la población aplaza a los políticos ya no quiere saber nada de lo que está ocurriendo ahora para muchos la política es solo pelearse y solo llenarse los bolsillos lo dicen este tipo de trabajos de encuestas que se hacen y Vladimir nos corrobora eso dice él yo he visto en ese estudio como la gente aplaza a los políticos como nuestras instituciones viven en una total inercia en este momento y la gente ya no quiere eso pero pero hay que ser optimistas más allá de que tengamos ese tipo de políticos en Bolivia y en Santa Cruz lo dijo bien claro él no está muy contento con el trabajo de la alcaldía mucho menos con el trabajo del gobernador que sigue como él dice entregando obras que quedaron de la gestión pasada y que hasta ahora no ha mostrado nada nada que no sea confrontación que sea política y que sea pelea eso es lo que ha mostrado durante todo este tiempo el gobernador de Santa Cruz en gestión nada lo dijo varias veces ya Vladimir Peña acá observando con cifras con todo de que en la gobernación de Santa Cruz no se estaba haciendo nada pero más allá de eso él dijo que confía en la gente que confía en la población no solo cruceña sino en la población boliviana y que sobre esa base sobre esa confianza en la gente boliviana que es trabajadora que es honesta que es honrada que se esfuerza todos los días pues claro que sí hay que esperar mejores días para el país tenemos ya entrevistas y me dice producción no vamos a ir a la pausa entonces estamos ya con don Wilfredo Chávez ahora sí a ver procurador me escucha por favor Antonio Dalén se le saluda buen día buenos días Antonio un gusto estar con ustedes y un agrado va a ser compartir esta entrevista sí ya ya se me fueron un poquito las datos pero sí recuerdo bien que lo convocamos porque tenemos una buena noticia que darle al país el estado boliviano ha ganado otro lauro por ahí por favor si nos cuenta procurador desde el principio todo como fue esto bien lo que ocurre es que el año 2020 entre abril marzo y abril de ese año MAPA había tomado contacto con un proveedor Durón LLC a objeto de que venda 30.000 toneladas de trigo transgénico al país esto ocasionó en primer lugar que se haga se suscriba el contrato de una manera totalmente anómala y regular y reñida con actos de corrupción que por cuerdas separadas se investiga ya en el país pero por otro lado la empresa debía presentar unos documentos a objeto de acceder a una carta de crédito con la cual la empresa iba a desarrollar sus actividades como tal y traer el trigo al país vencido el plazo para que entreguen esos documentos para la carta de crédito lo que ocurre es que simplemente la empresa no presenta sus papeles y por procedimientos se resuelve el contrato en Perú la empresa según dicen ellos en su demanda habría realizado varias gestiones para el acopio de este trigo en el exterior en los Estados Unidos para el flete del transporte hacia nuestro país y entregarlo luego en Matarán eso no ha ocurrido hemos demostrado en el juicio que efectivamente el contrato se suscribió pero que no se logró entregar la carta de crédito porque la empresa no había entregado documentos esenciales para este fin y esto tiene que ver con que esos documentos esenciales tenían que ver entre otros con uno que debía haber sido obtenido antes que se celebre el contrato y no después de la celebración del contrato lo que vincula claramente a un acto de corrupción Bolivia ha hecho una defensa técnica estrupulosa clara sobre el tema ha demostrado al tribunal que no tiene obligación de devolver más de 15 millones de dólares 15 millones 3 mil dólares de los Estados Unidos de América a la empresa por concepto de daños perjuicios pago de flete pago de garantía y además el pago de costas hacia la empresa eso no se ha pagado todos los puntos han quedado desechados en el contexto para empezar tenemos que decir que la empresa primero ha suscrito un contrato en el gobierno de facto este gobierno de facto de manera totalmente irregular iba a ocasionar un daño terrible al Estado el compromiso de 50 millones de bolivianos es decir más de 7 millones de dólares inicialmente que estaba pactado por las 30 mil toneladas de trigo transgénico que iban a llegar no te sé Antonio que Bolivia no compra trigo transgénico Bolivia compra otro trigo un trigo de calidad ahí empezamos primero a hablar del tema de corrupción Procurador aquí hay dos cosas que me gustaría en las que podamos profundizar uno esto de que este contrato ha sido firmado en el gobierno transitorio en el gobierno de la señora Áñez quienes lo firmaron si tiene los datos por favor y lo otro que llama la atención en Bolivia tenemos cierto algunas normas ya que nos permiten trabajar con cierto tipo de transgénico de lo que conocemos como bioproducción pero no tenemos eso no está abierto cómo es posible que se haya hecho ese tipo de contrato Procurador si nos puede explicar claro internamente decía Antonio en el país se ha abierto un juicio penal por la información que se tiene y la forma en la que este contrato ha sido celebrado entonces por el mapa y además se sabe que desde el mismo ministro del área que era el ministro Rojo se habría orquestado estos delitos a objeto de perjudicar comprar un trigo en resumen más barato transgénico en perspectiva dañar a la población sabemos que muchos de estos trigos no están categorizados para su consumo en el país nosotros importamos otra calidad de trigo el otro es más barato efectivamente pero el daño que puede ocasionar la salud es pues inconmensurable por un lado por otro lado efectivamente el gobierno de facto hacía tratatiblas de este tipo porque era el modus operandi que usaba a través de intermediarios a través de este tipo de costeos adicionales que tenía como modus operandi objeto de sacar lo más que pueda aprovecho en la gestión y contra de los bolivianos y bolivianas nosotros cuando hemos retornado al país nos hemos visto con una demanda ya iniciada meses antes el mes de junio del año 2020 se nos 21 se nos notifica ya con el administraje con la constitución de árbitros el presidente Luis Arce instruye en el mes de septiembre la participación de la procuraduría como abogado de una empresa del Estado en este caso de Mapa e inmediatamente se ha reconocido la estrategia legal con nuestro estudio jurídico nosotros con la experiencia que tenemos con el equipo de la procuraduría y el apoyo obviamente a los compañeros que están en el gobierno en el ministerio del área en el en la misma Mapa en la dirección ejecutiva obviamente también los compañeros de otras áreas que han trabajado y apoyado desde su perspectiva y desde su competencia para que esto salga bien en todo caso eso no se podría haber hecho ese contrato no se ha ocasionado daño al Estado el Estado no ha perdido estos 15 millones 3 mil dólares que se nos demandaba y que hubiera sido más rastidura tomando en cuenta que cada día sube por el interés que se aplica en este tipo de modalidades tengo que indicar también que el arbitraje en GAFTA ha sido un arbitraje relativamente corto en plazo ha empezado el año pasado y concluido ahora más o menos dos años desde el inicio mismo del arbitraje hasta ahora que se conoce el laudo ayer en la tarde nos han notificado con el laudo y hemos hecho conocer a las autoridades a nuestro hermano presidente y por supuesto al ministro y al director ejecutivo de MAPA y de inmediato hemos hecho conocer a la población que se ha obtenido este resultado en favor del país lo que es muy importante por eso que se sepa que ha sido un tema muy bien trabajado desde inicio a fin y ahora tenemos un resultado favorable para el país bien procurador eso por supuesto que es una buena noticia nos alegra pero yo digo acá acá en el país eso cómo va a continuar usted bien lo dice tiene que haber responsables hay un ministro seguramente en esa época quien administraba MAPA porque ya le digo en Bolivia ese tipo de trigo nunca lo habíamos visto y no está autorizado entonces usted dice hay sospechas de que a través de eso se podía cometer un acto de corrupción pero también hay una fragante violación a nuestras normas cómo va a seguir ese procurador aquí va a quedar así o vamos a seguir con algún proceso qué nombres tiene por favor si nos puede dar de qué gente fue la que firmó este contrato es muy claro que en Bolivia ya se inició el proceso contra los casos de MAPA están iniciados contra Wilge el representante legal de esta empresa asimismo contra exfuncionales servidores públicos del gobierno de facto el exdirector de MAPA y la gente que ha realizado estos contratos y estos contactos hay varios una infinidad de correos electrónicos que se han suscitado antes de tener el contrato lo que nos da cuenta que teníamos ya una contratación pactada antes de siquiera haberse hecho un papel en contra de los intereses de los bolivianos y bolivianas este caso lo lleva en cabeza obviamente el viceministerio de transparencia y lucha contra la producción es el viceministerio a cargo de Susana Ríos la compañera está a cargo de eso obviamente nosotros también somos parte del tema esta MAPA porque entendemos que debe darse aparte de haber ganado el tribunal internacional que fortalece nuestra posición dentro de ese proceso también encontramos que no puede quedar impune lo que ha ocurrido con estas personas en un año notoriamente en contra de los bolivianos y bolivianas aquí es tangible que esas tratativas que están hechas que están registradas además y todo ese contexto que ha habido en el gobierno de facto de ese cuenta que estamos hablando de marzo abril mayo y hasta junio cuando se resuelve el contrato estábamos todos encapsulados en la época más dura de la pandemia pero en paralelo el gobierno de facto realizaba una serie de tratativas igual que los gases nuestros encerrados y ellos haciendo negociados para beneficio personal en contra de los bolivianos y bolivianas en este caso con alimentos consumen esto de alimentos para nosotros para todos los bolivianos y bolivianas esto merece una sanción penal efectivamente el proceso está en curso dentro de la justicia ordinaria penal y seguramente en los siguientes días se darán resultados he visto en los comunicados que ha emitido el ministerio de justicia que me parecen bastante oportunos con relación a aclarar que existe un juicio penal en Bolivia y que esto no va a quedar impune en el área penal procurador se tiene el dato de que si hay más de este tipo de contratos que se han firmado con empresas internacionales no necesariamente en el campo de la alimentación tenemos ya el caso de salud por ejemplo con los respiradores ahora con el trigo hay otros casos que sepan de los cuales haya sospechas o se estén siguiendo pistas tiene usted esos datos procurador bien los casos notorios son el caso de gases de los cricógenos empezamos con eso porque empiezan con un con un tercerizador que en este caso es un amigo personal de Murillo el ministro del gobierno que es quien más perseguía y quien más amenazaba era la cabeza de una red grande de corrupción por otro lado efectivamente en el área de salud ha dolido muchísimo que se haya negociado con los ventiladores que no eran respiradores que ninguno de ellos ha usado y muchos de muchos de miles de bolivianos han muerto por falta de un respirador ha sido indolente el trabajo que se ha hecho en ese gobierno tan dañino para el país que no pensaba que la gente pues iba no pensaba en la gente la gente estaba muriendo en las camillas en las calles en sus casas muriendo por falta de un ventilador y ellos han triplicado poco más el precio en los dos casos en el caso de ventiladores españoles y en el caso de ventiladores chinos esto es muy grave estimado Antonio porque estamos hablando de un patrón que se ha usado en esos dos casos en los que les menciono otros casos sin duda se han dado de la misma manera lo que hacemos es investigar con seriedad todos los casos y normalmente no los ventilamos en la prensa los realizamos de manera digamos más silenciosa a objeto de dar resultados concretos como en este caso queremos mantener ese perfil nosotros como institución por la seriedad que amerita y para que no se acuerde que hay persecución política porque lo que hacemos es simplemente perseguir la verdad y la verdad llega a políticos es muy diferente pero en este caso estoy siendo bastante claro que en este y hay otros casos más cuando interviene la Procuraduría estamos participando en otros casos en los que hemos descubierto después de investigaciones largas no son en la Procuraduría que nos traen un memorial y hacemos una respuesta inmediata o sacamos un dictamen en la Procuraduría nos tardamos a veces hasta un año en recolectar toda la información y evacuar el dictamen correspondiente de manera seria de manera responsable y por supuesto para que las instituciones concernidas o en su caso los juzgados hacer valer nuestra pretensión con una base sólida como ha ocurrido ahora Procurador ¿cómo evalúa ya entrando dando un pasito más adelante? estamos a pocos días de terminar esta gestión me gustaría preguntarle ¿cómo evalúa usted el trabajo de la Procuraduría? ¿cuáles son los logros? seguramente también hay algunas cosas que lamentar en fin ¿qué evaluación hace de este 2022 Procurador? Bien este año ha sido un año de bastantes avances a nivel institucional hemos logrado que la oficina sea una oficina ya estable sea una oficina que esté a la altura del mandato constitucional que tenemos que es la defensa promoción y precautela de los derechos del Estado que en suma asocia a todos los bolivianos y bolivianas nuestra representación internacional ha tenido mayor movimiento porque hemos participado en varios juicios arbitrales en actos preparatorios estamos a la espera de un par de laudos más que están pendientes en el concierto internacional en tribunales internacionales pero el trabajo ha sido permanente hemos participado activamente también en otros procesos ya de naturaleza comercial haciendo notar que hasta hace un tiempo atrás hasta el 22 de septiembre del año anterior la Procuraduría intervenía en procesos arbitrales donde el Estado era demandado en materia de inversiones pero a partir de esa fecha por una instrucción expresa del presidente participamos también como abogados en materia de arbitrajes comerciales como este caso como los casos de ABC otras entidades en las que por supuesto fungimos como abogados y vamos a cumplir un trabajo como el de ahora un trabajo técnico de asesoramiento directo y de dar resultados al país ha sido un año productivo igualmente se ha logrado posesionar la Escuela de Abogados del Estado que es un hito muy importante hemos más que triplicado nuestra expectativa en cuanto a alumnos ahora el desafío es medir qué impacto ha tenido esta formación académica y en los resultados en el mejor asesoramiento a las entidades públicas y mejorar al año es la idea mejorar al año también hemos dado cuenta por último tal vez que de acuerdo a nuestros reportes tenemos una gran cantidad de dinero que está pendiente en juicios en juicios contenciosos administrativos contenciosos tributarios coactivos fiscales penales y otros más que están superando en cuantía los 10 mil millones de dólares este es un gran problema tenemos más o menos más de 80 mil procesos registrados en la Procuraduría desde el año 2016 entonces tenemos que ver cómo vamos a desahogar esta gran cantidad de procesos mejorar el seguimiento que se hace y por supuesto abocarnos al año siguiente el año 2023 en estas tareas y un desafío para el 2023 dos en realidad sería vamos a involucrarnos mucho más en el tema de medio ambiente defensa del medio ambiente y recursos naturales del país a objeto de que tengamos también ya una plataforma clara en la Procuraduría estamos gestionando un apoyo tal vez incluso a la cooperación internacional para que se pueda consolidar esto y las plataformas de acceso a la información también sean bastante claras evitando cualquier tipo de mala interpretación que a veces se da con relación al trabajo que hace esta oficina es una oficina pública que se debe al pueblo y el pueblo debe estar informado de lo que hacemos y la mejor manera de hacer esto es que esté todo en nuestras páginas en nuestras redes y que no tengamos nada que ocultar excepto algunos casos que están bajo confidencialidad por ley si es que están todavía en movimiento lo demás todo lo demás es transparente hemos logrado por último claro y apando digamos sacar el mito de que la Procuraduría perdía y perdía procesos yo hace un par de semanas he demostrado públicamente que la Procuraduría de los 11 procesos que supuestamente nos endilgaban de haber perdido la oposición no nos ha mostrado los laudos de los 11 procesos y hemos demostrado también que han sido negociaciones exitosas para el país donde demandaron más de 4 mil millones de dólares al proceso de nacionalización y nos hemos pagado menos de mil millones es decir el 23% de lo que ha atendido por las empresas en general se ha pagado bajo negociaciones exitosas y por otro lado el beneficio ha sido enorme porque solo el sector de hidrocarburos nos ha rendido al 20-22 50 mil millones de dólares de los cuales el 82% ha quedado para las bolivianas y bolivianos y el 18% para las empresas lo que significa que si no hubiese habido la nacionalización producto del cual se crea la Procuraduría no hubiese existido enorme beneficio para París 41 mil millones de dólares solo en el sector hidrocarburos es un beneficio sin duda que había que demostrar y lo hemos hecho con Solvencia también hace un par de semanas y ahora complementamos con este logro y triunfo para el país también que esta oficina por supuesto que debía haber funcionado antes pues de no haber sido así imagínense hubiéramos perdido este avistaje y hubiéramos perdido todo lo que se presenta en contra del país y no hubiera sido exitoso el proceso de nacionalización eso es el mensaje que puedo dar perfecto procurador le vamos a agradecer como siempre la gentileza que tiene con la razón radio siempre que lo hemos invitado ha estado presente así que también esperamos el próximo año tener mantener esta fluidez en la información gracias procurador va a ser hasta una siguiente oportunidad un abrazo hermano que le vaya bien bendiciones el 2023 gracias procurador lo mismo para usted ahí está amigos entonces esta información nos dice el procurador ayer recibieron la comunicación de este laudo que granuló el estado por 15 millones de dólares hay muchas cosas detrás de eso que nos estamos preguntando y seguramente ustedes también este contrato con MAPA como lo acaba de explicar el procurador primero que se firmó está claro ya durante el gobierno transitorio de la señora Janine Áñez se firmó por en principio se hablaba de 7 millones de dólares luego se habló ya de 15 millones de dólares por tanto hay una sospecha ahí de que también pudo ser un caso de corrupción eso está en investigación el proceso está abierto como nos ha explicado el procurador y seguramente algún rato tendremos estas noticias segundo amigos el país no consume trigo transgénico no tenemos en el país normas que establezcan que se puede importar este tipo de productos apenas en Bolivia estamos dando los primeros pasos amigos para que es para trabajar con la biotecnología todavía en Bolivia eso no está vigente hay un gran debate no es cierto de decir si entramos o no a la biotecnología si damos curso o no algunos transgénicos en fin eso en Bolivia no está permitido sin embargo ya se estaba haciendo una importación de una cantidad importante de trigo transgénico que no está permitido en Bolivia entonces fíjense durante el gobierno transitorio y eso también nos lo dijo el procurador estamos en este momento todavía investigando varios otros temas lo vamos a hacer con cuidado y cuando tengamos resultados por supuesto que nos vamos a dar nos dijo pero este es el tercero amigo el tercero el primero por supuesto el que más sonó en su momento dada el impacto que tuvo en la sociedad es el de los ventiladores respiradores acuérdense ahí hay dos casos uno son españoles los otros eran chinos en fin se estaban comprando y se había triplicado en realidad el precio bueno ya está eso se ha descubierto un fragante hecho de corrupción en aquel gobierno justo cuando más los bolivianos necesitábamos amigos necesitábamos en los hospitales esos respiradores esos ventiladores estaban negociando con eso mientras la gente se moría ese gobierno el actual ese gobierno de entonces eso quiero decir el gobierno de entonces estaba negociando con los respiradores y con los ventiladores lo otro también ya lo saben amigos está es el caso de los gases de los gases lacrimógenos que se habían traído al país nada más y nada menos para reprimir a la población seguramente gran parte de eso no lo sabemos se pudo haber usado en las masacres de Sacaba de Sencate en fin todo eso amigos también es el otro caso sonado por ese caso ya el ex ministro Arturo Murillo se ha declarado culpable ahí hay un proceso también de lavado de dinero involucra también a Estados Unidos por eso es que el ex ministro es procesado en Estados Unidos en fin pero ese es el otro caso ese es el otro caso grande ventiladores respiradores y después los gases son los casos que conocemos de fragante corrupción en el gobierno de Yanine si ahora se suma este habrá que esperar los resultados de los procesos internos por el momento la buena noticia es que es el laudo que había sido interpuesto por esta empresa internacional que nos pretendía vender ese trigo tan cénico que finalmente no se dio pero que por eso impuso un proceso un proceso que nada más y nada menos que por 15 millones de dólares eso ya quedó en nada nos lo acaba de informar el procurador entonces es un laudo que gana el estado boliviano 15 millones de dólares que por suerte no perdimos un proceso más a favor del estado entonces ahí está la información amigos insistimos habrá que esperar ojalá que algún rato el procurador o él nos decía también que hay un viceministerio entiendo que el de transparencia que está también investigando este caso del trigo seguramente así lo vamos a llamar ahora el caso trigo del trigo transgénico bueno esperemos que pronto pronto también acá a nivel interno si bien ya ganamos el juicio a nivel internacional ojalá que a nivel interno avance de esa investigación y pronto podamos tener más resultados lo dijo también el procurador amigos ha sido un año intenso de trabajo son varios los procesos ya no logré anotar cuántos procesos hay y también cuánto de dinero está en juego pero bueno eso todavía tiene que seguir adelante la procuraduría ya ha dado señales de que se puede defender al país se pueden defender nuestros intereses y ojalá esto siga adelante nueve de la mañana con veintiocho minutos amigos voy a preguntar a producción si nos vamos debemos un cortecito lo juntamos tal vez junto con este último y enseguida regresamos con más acá en La Razón Radio en un momento regresamos con La Razón Radio Piedra, papel y tinta ahora también en televisión abierta análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo ahora por la red DTV Canal 51 en La Paz Canal 57 en Cochabamba Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados sintonizanos de lunes a viernes a las once de la mañana junto a Claudia Benavente La Razón Periodismo y Punto Celebre el Cyber Week junto a la Razón Store encuentra los siguientes productos con cincuenta por ciento de descuento cuatro carteles del automotor a sólo cuarenta bolivianos nueve cursos de fotografías más DVD incluido a sólo noventa bolivianos tres discos de los grandes maestros de la ópera a sólo veintidós bolivianos colección de doce revistas para el cuidado de tu bebé más accesorios de obsequio por sólo cincuenta y cuatro bolivianos no te pierdas estos grandes descuentos ingresa ya a nuestra página web larazónventas punto com punto go extra te invita a conocer nuestros nuevos días de salida cuarenta páginas con la mejor información entretenimiento recetas y mucho más lunes llévate tu edición central junto a tres suplementos la guía estudiantil extra golazo y extrita el suplemento para todos los niños jueves tu edición central junto a cruz y ganas el mejor cruz y grama para toda la familia y amigos domingo tu edición central de fin de semana con los mejores juegos de destreza en craneando y con las increíbles recetas para tu cocina en el recetario homenaje al chef mora no esperes más y ve a buscar tu periódico popular extra continuamos con piedra papel y tinta ahora también en televisión abierta análisis entrevistas y noticias de bolivia y el mundo ahora por la red de tv canal 51 en la paz canal 57 en cochabamba canal 27 en santa cruz y en todos los servicios de tv cable autorizados sintonizanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a claudia benavente la razón periodismo y punto él es carlos tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del loro de oro pero no sabe por dónde empezar primero debe registrarse como socio intermediario en la página web loro de oro la razón punto com luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios siguiendo esos pasos carlos logró convertir su negocio en el buzón del oro y así ser intermediario que esperas tú también puedes hacerlo continuamos con la razón radio nueve de la mañana con treinta y dos minutos amigos vamos a continuar con nuestras entrevistas nuestras charlas acá en la razón radio estoy ya en contacto con don juan carlos vargas él representa a la conamipe un sector ya saben amigos pujante trabajador de nuestro de todo nuestro sistema económico generador de empleo en fin con él vamos a tocar varios temitas primero lo que me gustaría saber es en el caso de santa cruz sobre todo don juan carlos primero le doy la bienvenida como está gusto otra vez de que esté acá en la razón radio muy buenos días un saludo a la razón radio por esta cobertura la oportunidad de poder manifestarnos respecto a las mixtas del país y de manera que nosotros como confederación nacional de la micro pequeña empresa siempre preocupados por algunos algunos temas concernientes a nuestro sector pero también viendo el horizonte siempre con esa esperanza me haría mejores para que nuestro sector pueda levantar vuelos eso es la esperanza que tenemos como micro empresarios del país que bien don juan carlos y así tiene que ser lo primero que quería preguntarle era como está en santa cruz habíamos tenido tantos días de no poder salir a vender de no poder producir en fin y teníamos también la pequeña esperanza de que estos últimos días del año poder mover algo en la economía de las mipes como bien dice usted que nos puede informar sobre esto don juan carlos miren la micro pequeña empresa del departamento de santa cruz en este momento sigue trabajando haciendo el esfuerzo de poder realmente generar sus ventas sabemos que el mes de noviembre y diciembre son épocas altas tanto de producción como de comercialización de la manufactura de los rubros textil confecciones sector cuero madera metal mecánica ahí se complementan también los sectores de alimento el sector de ortebrería en la parte de joyería y otros rubros también entonces en este momento todos estos sectores pues estamos haciendo todo el esfuerzo de poder llegar con nuestros productos a diferentes centros de comercialización ventas ferias que tenemos nosotros como micro pequeños empresarios y esperando de que realmente las ventas pues terminen ¿no? este año con ventas altas muy a pesar de que usted sabe de que los 36 días de paro realmente nos ha cortado ¿no? en una mano por ejemplo prácticamente sin poder producir ¿no? lo que teníamos que producir y ahora estar vendiendo digamos esa producción tener buenos ingresos por lo menos para paliar el ingreso de las ventas en meses que los consideramos bajas o épocas o ciclos bajos por ejemplo enero, jenero, marzo que es una época muy baja para la manufactura y después también un poquito entre entre octubre por ejemplo un poco las ventas siempre bajan pero después ya empieza a acelerar digamos entonces nosotros tratamos de compensar esos meses con los meses altos tanto de producción como de consumo de nuestros productos manufacturados y eso es lo que ha hecho fracasar ¿no? el tema del paro lo que ha hecho fracasar es el plan que siempre nosotros tenemos de poder generar tanto tanto en producción como en comercialización de manera considerable y eso totalmente está apreciando a la familia de los microempresarios a la familia de los propios trabajadores que están inmiscuidos en nuestra área Don Juan Carlos ya han hecho ustedes una evaluación de de qué resultados les dejó el paro habíamos dado en algún momento unas cifras de cuánto se había perdido de que habían seguramente muchas unidades productivas en riesgo en fin se ha hecho ya una evaluación de todo lo que les ha dejado el paro de 36 días en Santa Cruz Don Juan Carlos claro nosotros hemos hecho una evaluación de manera fría y con un margen de error muy reducido ¿no? el tema de las crudas absolutamente tiene que exagerar todos que los 36 días van sobrepasados 240 millones de dólares que ha afectado a las NIPES del departamento de Santa Cruz de manera directa sin descartar la afectación también a las NIPES de otros departamentos que de alguna manera también tiene cierto nicho de mercado por ejemplo en el sector cuero hay mucha producción de cuero que viene del lado de Cochabamba también otro tipo de textiles que viene del lado de La Paz también entonces eso ha afectado nomás a nuestro sector ¿no? lamentablemente y estas crudas son irreversibles para el sector de la micro pequeña empresa manufacturera de nuestro país Bolivia de hecho como secuelas han sido afectadas alrededor de 5.000 unidades por aquí en el departamento de Santa Cruz que en este momento hay un margen por lo menos encima del 50% de ese número de mi compasario están intentando pues no reactivar por lo menos trabajando día y noche estos días para poder de alguna manera salir a ciertas situaciones pero están delictivos de capital de trabajo y eso es la desventaja de no poder sobreponerse de manera acelerada y ahí transmite que lamentablemente han quebrado nomás porque no tienen un capital de trabajo y en este momento se han convertido en pequeños microempresarios simplemente en microempresarios de servicio en gran parte el otro porcentaje porque lamentablemente no tienen un capital de trabajo simplemente están brindando servicios de confección a otras unidades productivas que tienen mayor capacidad de producción Don Juan Carlos usted me dice algunas han quebrado tal vez haya una cifra seguramente también alguna gente lamentablemente se ha tenido que quedar sin empleo también hay una evaluación sobre esto claro evidentemente por lo menos han sido afectados en la primera en los días de paro considerablemente alrededor de 30 mil trabajadores pero como le decía hay un porcentaje que de eso aunque a media máquina pero están tratando de recuperar es decir también los trabajadores han vuelto digamos a su unidad productiva y otro tanto también han vuelto pero como te digo también es ya como unidades de servicio claro tiene el trabajo pero siempre ya queda un margen por lo menos un 30% que han dejado desempleado esos 5 mil que les estoy hablando más o menos unidades productivas hay un 30% que prácticamente no ha podido recuperarse y como consecuencia de eso estamos hablando por lo menos alrededor de unos charcos a los 10 mil trabajadores que ya han tenido que buscar o están buscando trabajo en otras áreas o en negocios unipersonales de manera coyuntural por este fin de año don juan carlos como les ha ido ahora el alcalde había hablado también la autoridad del sistema financiero los bancos en fin de que los iban a ayudar a primero con las deudas que tienen con el sistema financiero pero también con algunos servicios luz agua se ha efectivizado algo de eso que evaluación tiene mire lamentablemente la alcaldía fue a poco nada en este momento no hay ninguna prácticamente ninguna ayuda más al contrario la alcaldía presionado por grupos de poder y además de carácter político han empañado a muchos propietarios nuestros que estaban tratados de supervivencia lamentablemente digo estos compañeros que tienen en este momento esta mala fortuna que hoy tienen a vender en los bancaneros que hay por lo menos un millar de propietarios en esta asociación que están siendo afectados lamentablemente tampoco tienen un puesto fijo y como el tendrían solo dependen de esta feria mananera y de otras ferias que son también del municipio de Santa Cruz o de otros municipios federales eso es un mercado pero lamentablemente en estos días de feria igual han sido afectadas como en los testigos todos los ciudadanos dicen y volvieron también hasta la anterior feria recién ahorita también no la forma de querer vender en uno otro lugar pero lamentablemente las consecuencias y estas precios del paro cívico continúan afectando a cerca a millar de microempresarios también si bien son unidades familiares que trabajan con dos tres trabajadores pero son igual microempresas que prácticamente se están construyendo para poder autogenerarse el empleo por un lado pero también generar el empleo para un par de compatriotas bolivianas ahora con la reprogramación de deudas al sistema financiero eso también estaba abierto se han dado datos de una cantidad importante que se habrían acogido pero usted que evaluación tiene Juan Carlos en relación a la a la reprogramación en este momento realmente no tenemos un dato certero que pueda que pueda mover a conocer a la opinión pública de hecho claro hay compañeros que si nos han manifestado que se han acercado a la entidad financiera porque no le quedaba otra que poder hacer reprogramar sus créditos pero también hay compañeros que han visto hablar con la entidad financiera para que de alguna manera le considere y que le den compras escuelas para pagar su crédito no digo de mes de nueve días por lo menos para luego ir poco a poco pagando arrastrando pero ya posteriormente pagar su deuda pero la gente está viendo la forma porque sabemos también que la reprogramación nos conviene al microempresario de manera así clara porque solo posterga también las aspiraciones de poder desarrollarnos y crecer esa es la situación y perfecto don juan carlos ahora dejando de lado un poquito lo que pasó en santa cruz sus efectos y todo eso como fue el año para ustedes en el resto del país cochabamba santa cruz perdón la paz orguro en todo lado tenemos microempresas bueno de manera general la reactivación económica ya prácticamente se ha iniciado ya desde hace un año atrás y de a poquito se ha ido sintiendo en el sector la recuperación de nuestra economía para el sector de las micro pequeñas empresas pero tenemos que decirlo de manera clara y precisa de que aún necesitamos profundizar necesitamos dar mayor impulso a esta reactivación económica y esto tiene que ser impulsado esto lo hemos dicho desde las tres instancias gubernamentales desde el gobierno central gobierno departamentales municipales también los gobiernos regionales que existen en algunas regiones ya entonces tiene que ser impulsada con un compromiso serio de primero garantizar las unidades productivas existentes en esas regiones pero como vamos a garantizar es obviamente dando oportunidad de que se genere mayor movimiento económico y se dé lugar también a los productos nacionales en diferentes lugares incluidos en las compras estatales siempre con toda la prioridad que debe tener el producto al día y de esta forma también concientizar con nuestra gente de que consuma la producción nacional y es la única forma también de luchar contra el contrabando en líneas generales vuelvo a destacar la reactivación en nuestro sector de a poco se va sintiendo pero solo que ha sido empañado por los últimos 36 días de paro cívico aquí con bloqueos e intransigentes que toda la ciudadanía cruceña hemos vivido entonces esto ha perjudicado obviamente en líneas generales a la reactivación es una reactivación que consideramos que tiene que ser acelerada porque la sociedad microempresarial lo necesita y obviamente los trabajadores también necesitan que sus fuentes laborales sean garantizadas y tengan mejor esperanza de poder sentirse más seguro en el trabajo que desarrolle ahora don Juan Carlos cuál es la relación cómo calificaría usted el trabajo con el gobierno central allí se tiene incluso un viceministerio para trabajar con ustedes pero alguna vez escuchamos de problemas en fin cómo valoraría entonces la relación de su sector con el gobierno central obviamente el gobierno central representa en caso de relacionamiento directo que la microempresa del país y la economía que tiene es con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el viceministerio de la micro pequeña empresa en líneas generales queremos decirlo de manera clara que falta mucho trabajo realmente para nosotros como confederación y no solamente como confederación a nivel de lo que es la dirigencia sino que también desde las bases suenan las voces esas voces de decir que necesitamos mayor oportunidad realmente nuestras autoridades que están en esos cargos que deben velar por la protección del mercado interno por la reactivación del mercado interno por el impulso al desarrollo productivo de estos sectores manufactureros deben trabajar mucho más y se ha visto nomás todavía que hay una ausencia de compromiso con el sector no digo desde la presidencia porque el presidente está intentando impulsar desde arriba pero lamentablemente aún hay todavía algunas dificultades que tenemos las microempresas nosotros necesitamos que nuestras autoridades realmente se dediquen a hacer gestión gestión a favor de la micro pequeña empresa boliviana y también obviamente por los otros niveles empresariales pero tiene que priorizar a nuestro sector y en ese sentido hemos recibido nosotros como dirigencia muchas críticas muchos reclamos recibimos a diario de que aún falta falta mucho trabajo que realizar por parte de este ministerio y ese es el reclamo que queremos también hacer conocer de manera bien causa, prudente pero también clara con todo el respeto que puede merecer la autoridad pero también nuestro sector merece el respeto necesario y en ese sentido se deben dedicar a hacer la gestión pública en beneficio de la reactivación económica y realmente hacer que el presidente lo que está diciendo se haga y vemos el esfuerzo de la presidencia pero lamentablemente hay los los mandos medios o los responsables las maes en caso del Ministerio de Salud y Productivo es donde realmente el agente sobre todo no siente ese compromiso de que esté peleando por una reactivación de la gente pero valoras el trabajo del presidente don Juan Carlos para que la gente sepa porque es cierto las MIPES en Bolivia tienen un peso específico un peso grande porque no le recordamos a la gente don Juan Carlos cuántas unidades productivas más o menos en micros y pequeñas hay en Bolivia a cuánta gente más o menos dan empleo a qué rubro se dedican en fin píntenos ese panorama por favor don Juan Carlos No hay una estadística precisa donde cuenta la cantidad exacta del número de microempresas manufactureras en el país pero diferentes estudios que se han hecho a través del Ips a través del INE a través de otros estudios del Ministerio de Salud y Productivo están cerca de los 300.000 unidades productivas del sector manufactura es decir todo aquello que se dedica a la transformación de la materia fina insumos de un producto acabado sin embargo también dice la estadística que existe alrededor por lo menos casi 700.000 microempresas incluido ahí los servicios pero nosotros solamente hablando del tema de la manufactura estamos hablando alrededor de cerca de 300.000 esas son las estadísticas que coinciden en que existen en el país pero realmente de ese porcentaje un fuerte porcentaje de unidades productivas por lo menos el 30% está en Santa Cruz es un polo de desarrollo y realmente es una cuna de emprendedores de nuevos empresarios microempresarios que salen día a día es fuerte lo que este sector genera por lo menos estamos hablando de alrededor de cerca de un millón 500 empleos directos genera la microempresa la estadística dice también de manera clara por encima del 85% de los empleos lo que la empresa como tal genera las micro pequeñas empresas generan el 85% de los empleos entonces realmente el aporte de nuestro sector es grande muy a pesar de que realmente hay que reconocer que aún existe un poco de informalidad en nuestro sector pero la tarea de los dirigentes siempre es poder impulsar a la formalización porque eso permite también poder pelear ciertos amigios de mercado formal que existe en el país y le voy a preguntar además a qué rubros cuáles son los rubros más importantes a los que se dedican las micro y pequeñas empresas hay que reconocer nomás uno de los sectores más fuertes confecciones de ropa confecciones en buen número existen en el departamento de Santa Cruz Cochabamba La Paz y en los otros departamentos después también está el sector puero el sector madera el sector metal, mecánica no se quede atrás hay también otros sectores como el sector alimento que son de pequeños emprendedores familias emprendedoras también que están dedicándose a transformar nuestras materias primas que tenemos en el sector alimento a transformar también procesarlos en un coche acabado hay sectores de orfebrería sector joyería también hay otros sectores como hacer un sector de productos en limpieza y higiene son sectores que también se suman a lo que es la manufactura boliviana eso es lo que queremos reconocer a la sociedad y a la opinión pública finalmente don don juan carlos que espera el micro y pequeño productor el micro y pequeño empresario para el próximo año cuáles son sus expectativas si nos puede contar eso también bueno mira el sector de la micro pequeña empresa del país como confederación también como institución reconocida a través de nuestra ley nipe también reconocida por una ley que tiene la celebración de una fecha exclusiva así como pocas instituciones en el país entonces realmente nosotros pedimos una reactivación más fuerte del mercado interno y también una desilización del micro empresario y lamentablemente nuestros micro empresarios pues tienen que ver la forma de cómo vender su producto y estamos pues en todos los lugares viendo la forma de cómo comercializar nuestra producción pero aquí también el estado debe jugar un rol muy importante sabemos muy bien que se construyen mercados a doquier en diferentes lugares para comerciantes incluso la mayor parte informales se construyen y se les entrega esos mercados para vecinos todo eso pero sin embargo para el productor para los microempresarios para el manufacturero no se ha ayudado en ese sentido una estructura donde nos merecemos estar con nuestra producción nacional es decir estamos en unos centros de comercialización inmensos o megas de comercialización para poder utilizarnos con toda esta manufactura que le había mencionado anteriormente y que realmente la sociedad cruceña la sociedad boliviana en general pueda conocer en los diferentes rincones del país nuestra producción y para eso el Estado tiene que generar continuamiento también para poder facilitar el espacio o hacer una alianza pública o privada pero hacer el apoyo necesario como para que también nosotros podamos tener una estructura propia los microempresarios del país y podamos visibilizar mostrar nuestra producción no solamente mirando a Bolivia sino también mirando afuera perfecto don juan carlos le vamos a agradecer siempre la gentileza que tiene con la razón radio gracias por toda la información que nos ha ofrecido gracias también por su colaboración durante todo este año y seguro también que el próximo año vamos a seguir trabajando juntos don juan carlos gracias por todo será hasta una próxima oportunidad muchas gracias quiero concluir agradecido siempre con su medio quiero concluir mirando hacia adelante y esperando que el año 20-23 sea un año mucho más justífero que realmente se ejecuten nuevos planes y programas en favor de las NIPES del país que lo único que esperan que su gobierno y sus gobernantes tanto nacionales regionales departamentales municipales puedan apoyarle de una u otra manera dándole el lugar que se merece por el aporte que genera este sector en la economía del país y en la generación de empleos y por eso nuestro reclamo siempre va a estar de manera respetuosa pero firme en el sentido de que el sector de la micro pequeña empresa no es la quinta suela de este país es un actor muy importante en la economía y por lo tanto vamos a seguir reclamando nuestros derechos y que las autoridades que son puestas en los lugares que correspondan para servir a este sector tienen que ejercer su rol con seriedad y responsabilidad por el bien del país y por el bien de los trabajadores que así sea don juan carlos gracias entonces hasta una próxima oportunidad ahí está amigos entonces la entrevista que hemos tenido con don juan carlos vargas él es representante de los pequeños y de los micro y pequeños empresarios que tenemos en bolivia vamos a tratar de ordenar un poco la verdad ha sido una lluvia de datos que nos ha dado don juan carlos a ver si comenzamos un poquito por lo de santa cruz si en lo de santa cruz ya nos confirmó ellos hicieron una evaluación de todo lo que les pasó en esos 36 días de paro acuerden amigos la cifra que más llama la atención sin duda es esto de los 140 millones de dólares que perdieron en esos 36 días de paro también nos dijo que como 30 mil unidades productivas habrían sido afectadas y que más o menos 10 mil 10 mil personas habrían perdido definitivamente su empleo durante esos 36 días él nos dice ahora esta gente se está dedicando a dar servicios a buscar a ver qué hace por ahí de repente se han colado a otra micro empresa pero bueno el efecto está ahí amigos 140 millones de dólares que han perdido los micro y pequeños empresarios 30 mil unidades afectadas algunas él aunque no teníamos el dato no tenía el dato exacto pero dijo algunas definitivamente quebraron y 10 mil personas también que se han visto afectados en sus fuentes laborales ese es el efecto del paro amigos en Santa Cruz a nivel global bueno él nos dijo nos fue muy bien o sea hemos empezado decía don Juan Carlos la reactivación del sector de la micro y pequeña empresa todo nos hubiera ido mejor si no había el paro evidentemente pero si hay buenos resultados sobre la reactivación económica a nivel nacional a nivel de las micro y pequeñas empresas que hay en todo el país nos dio datos interesantísimos amigos hay más o menos nos dijo unas 300 mil unidades productivas micro y pequeñas empresas en el país que se dedican a la confección y hay otras casi 700 mil unidades que se dedican también a otro tipo de rubros dentro de lo que llamamos micro y pequeñas empresas otro dato importante amigos que no hay que soslayarlo un millón y medio de empleos un millón y medio de empleos generan las micro y pequeñas empresas en el país el 85% del empleo que tenemos ahora formal que podríamos decir que es el empleo que todos los días del que todos los días hablamos del 85% de todo ese empleo están en las micro y pequeñas empresas interesantes los datos que nos ha ofrecido Juan Carlos que quiere le hemos preguntado como ve también el 2023 que espera y él nos dice que lo que más necesitarían serían que tengan sus propios lugares para vender así como él dice se construyen mercados para darles a la gente ellos no están en contra de eso para que se puedan seguir vendiendo todo pero ellos también necesitan sus propios mercados amigos que lindo sería que esto se pueda coordinar con los distintos estamentos de nuestro estado gobierno central gobernaciones alcaldías y ofrecerles a los microempresarios espacios fijos lugares fijos donde ellos puedan ofrecer sus productos recordemos amigos que a diferencia de lo que hay en los otros mercados que pueden ser productos elaborados vienen algunos de importación en fin acá lo que tienen los micro y pequeños empresarios es su propia producción ellos trabajan ellos producen y ellos quieren vender también y para eso necesitan tener estos espacios que están demandando en fin ahí está amigos toda esta serie de datos que nos ha dado don Juan Carlos que obviamente también nosotros los vamos a preparar para tenerlos mañana en nuestra edición especial de sábado de la razón y también por supuesto en nuestro periódico digital hemos llegado amigos a la parte final de nuestra transmisión lo que les dije a un principio esta es la última transmisión de la razón radio de este 2022 vamos a hacer una pausita hasta el lunes 9 de enero de la próxima de la próxima gestión como siempre agradeciendo a toda la gente que nos ayuda acá comenzando por nuestra directora doña Claudia Benavente pero también a toda la gente que trabaja a producción a Oscar Capriles a Joaquín a Natalia a toda la gente perdón si me olvido de alguien pero a Matilde claro que si me estaba olvidando de ella a Matilde a Natalia a Joaquín a nuestra directora y también quiero recordar este momento a la gente que me ha invitado en algún momento entenderán algunos tenemos cierta una tradición hemos trabajado mucho en los medios pero para mí en este caso ha sido siempre y es mi primera experiencia en este trabajo por eso quiero agradecerle mucho a Claudia por la confianza por el espacio que me dio a quien me recibió primero aquí me acuerdo del compañero Marco Ibáñez que él fue el primero que me recibió aquí que me animó a que siga adelante así que para él también un fuerte abrazo por supuesto para mi compañero de todos los días también para Rubén Atawichi seguramente ya nos vamos a reencontrar así es amigos entonces volvemos el 9 de enero que tengan lindas fiestas pasenla en familia y ojalá que el 2023 sea para todos un año lleno de progreso de paz de armonía para el país y podamos salir adelante gracias por todo entonces permiso será hasta el 9 de enero de 2023 La Razón Plus presentó La Razón Radio una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas actualidad entrevistas y comentarios estuvo con ustedes Rubén Atawichi y Antonio Dalense gracias Gracias por ver el video.